Los dos principales negociadores de paz del gobierno, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, ampliaron esta mañana los alcances del acuerdo sobre la búsqueda de desaparecidos en el conflicto. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, dijo que no es cierto que haya un acuerdo de cómo se escogerían los magistrados que van a conformar el tribunal especial. Eso es falso. No hay un acuerdo sobre ese tema y la versión que se da en los medios no es la opinión del gobierno nacional. Por su parte, el jefe negociador Humberto de la Calle dijo que el acuerdo frente a la desaparición de las víctimas del conflicto en Colombia no acarreará un cese bilateral del fuego. El cese del fuego deberá operar o con el acuerdo final, o lo ha dicho el presidente de la República antes de ese acuerdo, pero solo cuando hayan logrado las partes, las características de seriedad que estamos exigiendo en la mesa de conversaciones. De acuerdo con las declaraciones dadas por el equipo negociador del gobierno, el cese bilateral del fuego sí se dará, pero cuando se firme el acuerdo final y definitivo. En el campo internacional, Filipinas fue víctima de la furia del tifón Copu. Con vientos de 175 kilómetros por hora, el huracán llegó ayer por el norte del país, causando el desplazamiento de 10 mil personas. Las lluvias y el viento destruyeron casas, carreteras, puentes, cables de conducción eléctrica. Aunque en un comienzo la Oficina de Atención de Desastres reportó que no se han presentado muertos, hay reportes de por lo menos 10 víctimas fatales. Anunció también que las condiciones permanecerán iguales durante tres días más debido a la alta presión en el norte y a otro tifón que hace presencia en el noreste del Pacífico.